El Consejo Deliberante trabaja en un digesto municipal para conocer exactamente cuáles son las ordenanzas que hoy están en plena vigencia. La verdad es que en Tucumán hay una anarquía en la Municipal de San Miguel de Tucumán en lo que hace a las ordenanzas vigentes. Es decir, al no haber un ordenamiento, de hecho no se hizo nunca, hay una anarquía en el sentido de saber qué ordenanza está vigente, cuál es el texto definitivo de esa ordenanza, si esa ordenanza está modificada, si se le ha cargado la modificación o no, y eso trae un inconveniente a nosotros mismos, que somos los operadores directos de la ordenanza, al arquitecto que necesita tener la última información, o al mismo vecino que desde luego necesita saber cuál es la ordenanza vigente en cada una de las temáticas que hace a la vida de la ciudad. Vamos a saber cuáles son las ordenanzas vigentes, la gente va a tener un acceso además en forma rápida, precisa y va a tener la certeza de cuál es la norma que está vigente en ese momento. Así que bueno, la semana pasada hemos tenido la reunión, la primera reunión de la comisión, que va a estar presidida por el concejal Cobos, tuvo el honor de ser el vicepresidente de la comisión. ¿Y hay un plazo? Mira, la ordenanza a nosotros nos fija un plazo de 18 meses, nosotros vamos a tratar de, bueno, vamos a ir avanzando en ese camino y lo vamos a tener terminado para el plazo que marca la ordenanza.